A duras penas la estoy olvidando No ha sido fácil olvidar su amor Las noches las paso en vela Y por el día no me calienta ni el sol De mil maneras he querido olvidarla Pero ni el vino me ha podido ayudar En cada copa yo siento sus labios Y sus caricias me hacen recordar Está costando uno y la mitad del otro Para poderla olvidar Está costando uno y la mitad del otro Para no irla a buscar Música Me está costando uno y la mitad del otro Para poderla olvidar Me está costando uno y la mitad del otro Para no irla a buscar Música 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 Música